En este foro organizado por Tiempo de Canarias hemos analizado junto al economista Daniel Lacalle y otros expertos cuáles son las perspectivas económicas de presente y de futuro, tanto para el Estado español como para nuestra ciudad, para Santa Cruz de Tenerife, tanto para la economía globalizada como para la economía doméstica, aquella que afecta a nuestros vecinos. Lo más importante desde el punto de vista de los inversores es garantizar el suministro energético, que se invierta en modernizar y en fortalecer la red energética y todo lo que es el parque de generación de las islas, que se fortalezca también la inversión en infraestructuras y que utilizando el sistema fiscal que tiene Canarias se atraiga mucha más inversión en distintos sectores. Sin duda momentos muy interesantes y muchas ideas sobre las que seguir trabajando a lo largo de los próximos meses y años.